Me pareció muy chévere porque ya aprendimos a hacer pan, ya vi que todo es muy limpio, muy saludable. Con la ilusión de comerse un pan elaborado por ellos mismos, a muy tempranas horas del día más de 35 niños de la Escuela Alejandro Montaño en la Comuna 16 de Cali comenzaron con lo básico del proceso, ponerse todos los implementos de un panaderito. Paso a paso, amasando y tras una espera de 40 minutos, estos pequeños panes fueron el resultado de la jornada recreativa. Nos gustó y amasaba muy rico y fueron sentados para nosotros por si lo queríamos hacer en nuestras casas, que es este. Este es el resultado del proyecto Panaderitos por Colombia, que gracias a un convenio entre la Gobernación del Valle del Cauca y Harinera de Occidente busca sembrar en la Niñez Vallecaucana el emprendimiento por medio de una jornada recreativa donde se enseña a hacer el pan. Y adicionalmente vamos a preparar y enseñarles también a las mamitas la galletería y la elaboración del pan para que ellas, las que quieran, tengan en su casa y comiencen a ser emprendedoras y mejorar su calidad de vida. El Programa de Responsabilidad Social Empresarial de Harinera de Occidente tiene como objetivo llegar a los 42 municipios del departamento, con el apoyo de la Gobernación y la Oficina de Gestión Social. La idea es aportar un poco de grano de arena a la educación de los niños, a la niñez en Colombia. Estamos recorriendo todo el valle, todo Colombia, con el propósito de motivar a los niños para que aprendan todo lo que pueden hacer y elaborar con harina. La sonrisa de todos estos niños al obtener su primer pan es la mejor recompensa para este proyecto entre la Gobernación del Valle y Harinera de Occidente, que espera llegar a más de 1.500 niños en el departamento.